Domingo 21 de julio, son las 11 de la noche, mi ordenador está a punto de explotar, esta es la semana número 5 Voy a empezar diciendo que no he editado nada durante esta semana, me he dedicado a grabar, 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 grabar Me he dado cuenta hoy que nada tiene sentido y voy a intentar resumir la semana lo más rápido posible Fin de semana libre y le propuse a Bea ir de bikepacking, no tenemos ningún tipo de material de acampada El lunes le dije a Bea de ir a Decathlon y ambos estuvimos ahí haciendo el tonto, probando cosas Después del Decathlon nos dimos cuenta que nos faltaban un par de cosas más Las compré a través de Amazon, Ebay y todo lo que pudiese llegar lo antes posible El martes entra Bea Acabando de llamar para traer un paquete de león me he puesto esto que ya estaba en bañador, voy a bajar rápido ¡Feliz Navidad! Me encuentro todos los paquetes que habíamos pedido, una mochila que se pone en el sillín, un casco nuevo Porque tras la experiencia que tuvimos en Brighton me di cuenta que el casco que tenía pesaba mucho Y el que tengo ahora pesa la mitad Sentimos tanta emoción al abrir la tienda de campaña que una vez que la desempaquetamos La tuvimos que montar en ese momento y os juro que en mi vida me he sentido más estúpido montando una tienda El miércoles monté la rueda nueva que pedí, también monté la mochila del asiento trasero para ver qué tal se iba Fuimos a un parque que me gustó mucho, que es Richmond, que ya habré mencionado alguna vez Y sensaciones buenas Jueves no hice absolutamente nada relacionado con el audiovisual Quiero decir que hicimos una foto el día miércoles Chapo Bea Viernes salí a mediodía de trabajar, cambiamos un par de cosas las bicis y directo a nuestro destino Hoy es viernes día 18 Hoy me voy con Bea de camping, porque si os cuento el temporal que viene no os lo creéis Bea ahora está en Decathlon, está pillando una recámara y creo que va a coger algo más Ah, una safe, que es como un guardabarro para la parte de atrás de su bici De hecho está ahí ¿Conseguido? Un estado de más en Londres, por fuera, llamado Millwall Cabe destacar que nos hemos quedado sin internet, no sé si es la compañía, si son nuestros teléfonos Creemos que es la compañía Estamos tirando porque he cargado rápido el mapa con un autobús de estos turísticos A ver si he llegado Empieza a llover, pero creo que estamos preparados Habíamos visto uno de los templos de Swaraminayan, se dice Pero lo habíamos visto al norte de Londres y ahora no hemos encontrado con este Es un poco más cutrecillo, pero... No habrá tanta comunidad Yo, I bet you see all this money Made that little bit tape a brick to a stomach You not the gang, we don't kick of the planet Jip out the raven, I'll ride the Titanic Look at the numbers, mechanics ain't funny I came from the lid with the gel, I got punished Pulling up for the crew My nigga turned back a cooter I came from trapping I used to have the dough stashed in the cabinet Mama couldn't tell me shit, where was my daddy Look at my paddock, I'm flexing, I'm petty I fucked the pussy the first time I met it Gonna give you no credit, you're at it, spaghetti I cooked the brick, cut the brick with machetes It's evening and we don't know if we are going to reach the destination that we have programmed Let's try Now I'm going with the ice, you don't sugarcoat the light Buenos días, 6 de la mañana Aquí estábamos acampando A las orillas del río Thames Ayer cayó una buena Bea dice que... Que no puedo dormir Que incluso rezo Dos horas he dormido porque estaba muerta de miedo Le mandé un mensaje a mi mejor amiga con la ubicación Diciéndole, si no te respondo o no te doy señales de vida Ya sabes donde estoy Se dice, oh que buena tienda y tal Pero es que por dentro O sea, esto es como... Acaba de fuera La mosquiteras Esta plaga de bichos Por dentro no, por fuera, pero... Bueno, pero esta plaga de bichos ¿Cómo sacamos esos bichos? No No El problema de la mañana Si ¿Y eso? Nada más para poder Se limpia un poco, pero... Pero tanto barro que... Se lo va para adelante No 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 Vamos a llegar al fuerte Vamos a aparcar aquí el rampito Bueno, nos hemos topado con un pequeño imprevisto ¿Escuchas eso? Esas gallinas producen huevos que los dejan ahí arriba y te los venden por un pound seis huevos Sol en Rochester después de una pequeña pariza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en una carretera secundaria, estamos a 20 minutos pero he visto esto que me llama mucho la atención y es un campo de maíz que nunca he estado en un campo de maíz y yo creo que puede estar guay hacer un par de planos con música de este tipo de interés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!